El chamaco es poderoso, el chamaco pone su edad El chamaco es talentoso, el chamaco es jefe ya Encargado de un comando, con charola pa' levantar El terreno es muy hermoso, y con hora vienen los aves La zona está con entrolada por órdenes de los grandes Pa' quien quede de las paradas, este dicho hay que respetarse Encargado de un chavo y de negro, vino arriba y activado En el mar se encuentra un pez, y a este pez hay que agarrarlo Salió cuido el chamacol, con el sugelite que le atora Vamos con ese convoy, que recorre por Sonora Ravieso, fime y curioso, el chamaco va escalando Con su compa el cabito, los dos su huella dejando El negro bien lo respalda, y el negro es bien respetado Hay reportes de una toca, que circulando se encuentra Voy a ver de quienes se trata, los que andan dando las vueltas Los errores no permito, mucho menos los problemas La avioneta aterrizando El jefe ya va llegando Una brindada bien lista, los radios que estén cargados Los puntos que no nos fallen, armamento asegurado Así se cargan los leves por orden del chamacol El jefe ya va llegando El jefe ya va llegando Un saludo